Primero porque se van a ver un gran espectáculo de mucho éxito con la dirección de Cecilia Milone, con la actuación también de Nito Artaza, de Juan Manuel Artaza, el hijo de Juan Manuel, un elenco extraordinario que nos acompaña, que es el original, en el cual hemos hecho toda esta temporada desde Mar del Plata a Buenos Aires. Yo creo que nosotros los que tenemos vida pública, que nos conocen y que tenemos cierta importancia para la gente, es fundamental que cuando surge un hecho como estas características que tiene Paulina, una niñita de tres años y que parece un cáncer que aquí en la Argentina no se puede solucionar porque no tienen los medios necesarios, porque no llegan los remedios a esta parte del mundo, etc. Tienen que hacerlo en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona y todo ese tipo de cosas conlleva un gasto enorme que hay que solventar y por supuesto no hay familia a veces que tienen las posibilidades como para poder hacerlo y por eso recurren de pronto la generosidad del público. Y el público va al teatro generoso desde por sí porque para ir al teatro necesita una sensibilidad especial. Y bueno, yo quiero, queremos todos, que ya hay una cadena solidaria bastante importante, hoy salió publicado en el diario Clarín también, sobre lo que le pasa a Paulina y sobre todo porque, bueno, yo creo que nosotros estamos obligados a este tipo de cosas y por eso encaramos, junto con mi mujer que es santiagueña, por supuesto, Laurita, y que está relacionada con parte de los que hacen esto a través de la familia, nos adherimos a esto y vamos a hacer un... dentro del teatro seguramente va a haber algunas alcancías, vamos a repartir algunos volantes como para que la gente esté enterada de los números de cuenta que tienen para llegar a aportar el dinero que puedan, ¿no? Porque acá todo lo que sea es importante y es fundamental. Yéndonos obviamente a la obra, me imagino que estoy muy contento con toda la repercusión que viene teniendo, ¿no? Sí, yo tengo, yo vengo trayendo varios éxitos, en este caso en las comedias musicales, por suerte era el último que fue el año pasado, el violonista del Tejado, también fue un muy importante espectáculo, que mucha gente lo ha disfrutado, que mucha gente quiere volver a ver. ¡Gracias!